¿Qué es la política económica? Fíjense que la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza se ha ampliado en la mayoría de las economías avanzadas, incluso antes de que emergiera la crisis. Y esta situación se debe a múltiples causas. Desde luego, la globalización y el impacto que ha producido reduciendo los salarios de los trabajadores menos cualificados es determinante, pero también lo es la política fiscal que se ha seguido, que no han priorizado la lucha contra la desigualdad como un objetivo prioritario. Y, desde luego, sin duda alguna, las estructuras de poder que hacen que las élites estén preocupadas en mantener su estatus quo, manteniendo, por tanto, la desigualdad e incluso acrecentándola. La crisis, sin duda alguna, ha acelerado estas desigualdades en la mayoría de los países y, especialmente, lo ha hecho en nuestro país. Y ello debido a dos causas, fundamentalmente. Desde luego, a la intensa destrucción del empleo. Y, en este caso, es muy significativo que ha sido fundamental la caída del empleo, la destrucción en el sector de la construcción, que es muy intensivo en el empleo precario, con salarios reducidos y, por tanto, han sido los más castigados por el efecto de la crisis. Y, desde luego, también por el tipo de ajuste que ha realizado el Gobierno del Partido Popular, que se ha centrado en un intenso ajuste por el lado del gasto público, que ha perjudicado especialmente a los sectores más desfavorecidos, que no pueden acceder a la provisión de servicios privados y son, por tanto, más dependientes del gasto público. Y, desde luego, la política del Gobierno de castigar y penalizar la educación y la formación continua no hace más que acentuar la desigualdad también en el futuro. No es casual, desde luego, que España se haya convertido en el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad. El empeoramiento de la decisión obedece, insisto, a la política económica del Gobierno y, muy especialmente, a la reforma laboral, que ha tenido desastrosas consecuencias. 3,3 millones de parados carecen de prestación por desempleo. La tasa de cobertura en estos dos años ha caído del 70 al 61%. Por primera vez en la historia se ha congelado el salario mínimo interprofesional y este Gobierno lo ha hecho en dos ocasiones, en el 2012 y en el 2014. Una devaluación salarial que, durante cinco trimestres consecutivos, está reduciendo los salarios sin mejorar realmente nuestra posición de competitividad y que lo que está haciendo es generar más precariedad en el empleo. Se está destruyendo empleo a tiempo completo y estable y el poco empleo que se está construyendo es temporal y a tiempo parcial. Más de 1.300.000 empleos a tiempo completo se han perdido en estos dos años. Y, además, en 2013 la brecha salarial ha aumentado. Los directivos han aumentado sus retribuciones un 7%. Los mandos intermedios, sus retribuciones han caído un 3%. Y los salarios de todos han perdido poder adquisitivo, porque aquellos que han aumentado por su convenio el salario han sido por debajo de lo que ha sido la inflación media, que se ha quedado en 1,4%. Por tanto, hoy en día, desgraciadamente, este país tiene dos millones de familias con todos sus miembros en paro y 680.000 hogares donde no entra ni un euro. Y quiero decir aquí y recordar que, si no fuera por el Gobierno socialista, que hizo una política de apoyo de las pensiones, incluso subiendo por encima del IPC las pensiones mínimas en plena crisis, los abuelos de hoy en día no podrían estar ayudando a sostener a sus familias que no reciben ya ningún ingreso. Llevamos seis años de crisis y las desigualdades, efectivamente, han crecido. Y, muy lejos de corregirse, siguen aumentando sin cesar. Y no cabe duda de que no saldremos de la crisis sin crecimiento. Y no habrá crecimiento sostenido y duradero en el tiempo sin que se cierre la creciente brecha de desigualdad que ponen de manifiesto todos los informes a los que antes hacía alusión el señor Yamazares. Por tanto, compartimos la necesidad urgente de colocar en la agenda política como prioridad absoluta la lucha contra la desigualdad, ya no solo por razones de justicia social, sino también por razones de racionalidad económica. No se puede seguir ignorando este problema. Ignorarlo y tratar de esquivarlo, desde luego, no exime de la responsabilidad de tener que resolverlo. No puede ser que el presidente del Gobierno hace unos días haya dicho que en España no existen indicadores precisos, ni en Europa tampoco, que midan la desigualdad. Yo le pido al presidente del Gobierno y a sus asesores que le digan que en la página web de Eurostat y del INE hay una completa información sobre la medición de la desigualdad en nuestro país y en la Unión Europea. Y le quiero decir también que la verdadera prima de riesgo en nuestro país se llama desigualdad y empobrecimiento masivo de las clases medias y de los trabajadores. Y mi grupo parlamentario está tremendamente preocupado por el modelo económico que está aplicando este Gobierno y que no hace más que acrecentar las desigualdades. Y lo que es más grave, el empleo ya no es una garantía de llegar a final de mes. El empleo está dejando de ser una vía para abandonar la pobreza. Y esto no lo dice solo el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice también la Comisión Europea en un reciente informe que acaba de publicar. Fíjense un dato que les pido a sus señorías que sean sensibles a él y que lo analicen. Hoy, solo alrededor del 35% de los españoles en riesgo de pobreza que encuentra un trabajo podrá salir de la pobreza. Un porcentaje que nos sitúa al nivel de Grecia y que solo es peor en Bulgaria y en Rumanía. Esa es la situación que se encuentra en este país. El nuevo empleo cada vez más precario, temporal, a tiempo parcial. Y la famosa frase que tanto defiende la derecha de que la mejor política social es el empleo con su modelo ya tampoco vale. Estamos transitando hacia un modelo en el que tener empleo no garantiza unas condiciones de vida dignas. Es su modelo, es su fracaso y es su gran error. Y les digo, si no les importa la desigualdad por razones sociales, piénsenlo al menos por razones económicas, la desigualdad es una rémora a la recuperación. No puede haber un sostenimiento del consumo ni un sostenimiento del ahorro si no hay una clase media amplia que tiene capacidad de consumir y tiene capacidad de ahorrar. Si los trabajadores no tienen sueldos dignos para llegar a final de mes y poder consumir. Y si no tenemos una base impositiva amplia que permita financiar las políticas de gasto adecuadas para generar igualdad y para generar oportunidades y aprovechar nuestro crecimiento y nuestras potencialidades. Por tanto, es fundamental también abordar una reforma fiscal en profundidad. Una reforma fiscal que de verdad grave la capacidad económica de las personas y que de verdad contribuyan en función de sus posibilidades. En este sentido, quiero resaltar un dato que también era recogido en el informe de Ospán. Un minuto y termino, presidente. Fíjense que en España los 20 españoles más ricos acumulan una fortuna equivalente a la renta del 20% de la población con menos recursos. 20 personas tienen una renta superior a más de 9 millones de españoles. La desigualdad y la lucha contra la pobreza es un debate que está en la calle. Por eso pedimos que ese debate se traiga aquí en el Parlamento. Por eso pido el voto favorable de todos los grupos parlamentarios y en particular del Partido Popular, que de su sensibilidad nos darán hoy cuenta si realmente son capaces de ser sensibles a este gran problema que afecta a una gran mayoría de españoles y creciendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.